Hola que tal amigos como están, sean bienvenidos al video número 39 de esta colección de videos para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.1. En este video vamos a aprender a incorporar una herramienta externa a nuestra plataforma Moodle mediante la actividad que lleva el mismo nombre. Para eso tengo que entrar a mi plataforma, al curso donde yo tenga el rol de profesor, acceder a la semana en la que yo quiera colocar dicha actividad y seleccionar la actividad llamada herramienta externa. Esta herramienta les permite a los estudiantes interactuar con recursos educativos y actividades alojadas en otros sitios de internet. Por ejemplo una herramienta externa podría proporcionar acceso a un nuevo tipo de actividad o de materiales educativos de una editorial. Para crear una actividad de herramienta externa se requiere un proveedor de herramienta que soporte LTI que significa interoperatividad de herramientas de aprendizaje. Un maestro puede crear una actividad de herramienta externa o hacer uso de una herramienta configurada por el administrador del sitio. Bueno vamos a agregar esta herramienta externa lo que vamos a hacer es colocar un nombre para esta actividad estructura semántica de HTML5 ejercicio si ustedes vieron el video anterior en el video anterior accedimos a una página llamada educaplay y en esa página generamos una actividad de tipo mapa interactivo y ese ejercicio o actividad que generamos ahí ahora lo vamos a agregar a nuestra plataforma mediante esta herramienta externa bien, entonces mi nombre de la actividad para la herramienta externa se llama ejercicio estructura semántica de HTML5 en herramienta preconfigurada vamos a dejarlo como aparece automáticamente automática basada en launch URL y en launch URL vamos a colocar una dirección que nos va a aparecer en la actividad que nosotros queremos incorporar lo primero que tenemos que hacer si queremos incorporar una actividad en educaplay es acceder a la página la página es educaplay.com acceder posteriormente a recursos educativos y acá nos vamos a encontrar con el recurso que nosotros generamos en el video número 38 acá tengo el ejercicio estructura semántica de HTML5 acá estoy yo como autor este es el ejercicio que ahora voy a incorporar en mi plataforma Moodle con la actividad herramienta externa lo que voy a hacer es simplemente copiar el código que se genera acá abajo acá donde dice compartir voy a copiar todo este código y es el que voy a pegar en este apartado serían todos los parámetros que voy a tocar voy a darle clic a este botón de guardar cambios y mostrar ahora vemos el ejercicio que está en educaplay lo vemos directamente dentro de nuestra plataforma Moodle esta es mi plataforma y dentro de la plataforma con la herramienta externa yo cargué el ejercicio a mi a mi plataforma ahí están los datos acá está el ejercicio completamente interactivo vean ustedes puedo trabajar con él sin ningún problema muy bien pues hasta ahí este video número 39 donde aprendimos a incorporar una actividad de tipo herramienta externa desde la página de educaplay donde generamos un recurso educativo de tipo mapa interactivo bueno espero que este video te haya sido de mucha utilidad si no te has suscrito todavía al canal me gustaría que lo hicieras así mismo si te gustó el video que le dieras clic al pulgar arriba y bueno nos vemos en una próxima ocasión donde vamos a continuar trabajando con las actividades que nos proporciona Moodle en su versión 3.1 nos vemos hasta la próxima Moodle 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 Gracias.